¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Trollpetitive. En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los mazos del meta que a mi parecer está bastante fuerte por el hecho de que es un mazo tempo que lidia súper bien contra los mazos mid-trends, contra los mazos controleros. La verdad es que le cuesta un poquitín lidiar contra los mazos un poco más agresivos ya que la presión que tiene iniciada en mesa no es lo suficientemente potente como para poder aguantar a deck realmente agro. Véase algún tipo de zoque veamos por el meta, algunos mazos de murlocs también le cuestan un poquitín, algún deck de paladín agresivo también, todo lo que sea así un poco más agro, a este deck a veces le cuesta un poco arrancar. Pero contra todo lo que son mazos más codiciosos, más controleros, el warrior de bombas, es decir, todo lo que está ahora inundando principalmente el meta, este mazo funciona realmente bien. Es un mazo de hunter, como os decía, que tiene una presión y un tempo constante, que si jugáis bien el mazo, porque se tiene que saber jugar en depende de que ocasiones hacer funcionar unas cosas o otras, ahora os lo contaré desde la lista del mazo, funciona realmente guay. También os digo que si queréis ver el resto de mazos que tengo montados, que a partir de ahora voy a intentar subir un trolpetitif cada dos días aproximadamente, tengo los nueve mazos ya montados dentro de la cuenta, son todos los que hemos estado jugando estos días en el streaming. Si os apetece pasar a verme, estoy normalmente desde las ocho y media, nueve y media aproximadamente, hasta la una de la noche en mi canal de Twitch, si os queréis pasar, adelante. Y si no, podéis pasaros en cualquier momento a ver los vídeos que se quedan todos los streamings resubidos y abiertos para que los pueda ver todo el mundo. Sin más dilación, vamos a la construcción del mazo. Muy bien, pues aquí tenemos la lista del deck, como veréis, hay un par de modificaciones frente a lo que había montado en su momento dentro del streaming. He cambiado los mecanguros por garrágiles, porque creo que el garrágil funciona un pelín mejor al hecho de salir con el embestir y poder usarlo en el momento en el que lo tiramos. Y aparte de esto, también tenemos que el mecanguro tiene último aliento, y ese último aliento al final de todo que nos salga con cartas como el 7 vidas no nos acaba de ser del todo útil, por lo tanto he preferido meter el garrágil. Y también he cambiado y he quitado un venomizador para meter la segunda copia del desatada a la bestia, que una vez tiramos Zulgin es demoledora, ¿vale? El resto del mazo todo es bastante normal, como lo que habíamos montado dentro del streaming. Lo más ideal, lo óptimo, es intentar entrar con garrágil, turno 2, robot mejorable si lo tenemos es buenísimo. Y a partir de ahí, ir mejorando ese robot mejorable con cartas como bombas arañas, la amenaza replicante también es buenísima. Si nos quedamos sin fuella tenemos los chips cibertecnológicos para generar todavía más valor. También tenemos cartas como el 7 vidas que, sobre todo en mazos más, contra enfrentamientos más controleros, vamos a querer tirárselos a la cría mecánica. Tenemos que tener en cuenta también que si nosotros jugamos un robot mejorable y lo magnetizamos con una bombaraña, por ejemplo, luego, para el 7 vidas, esa bombaraña no cuenta. ¿Por qué el esbirro que ha muerto es un robot mejorable y no una bombaraña? Esto es muy interesante porque si lo que queremos realmente, por ejemplo, es que Zulgin al final nos saque crías mecánicas siempre 100%, una de las formas de jugar es intentar no tirar ningún otro último aliento que no sean los últimos alientos de las crías mecánicas. Por lo tanto, cartas como la bombaraña, cartas como Lursatron, no tirarlas, amenaza replicante, magnetizarla con cartas directamente en lugar de tirarlas a tempo para intentar sacar valor. ¿Os dais cuenta que aquí hay cartas realmente buenas? Los chips cibertecnológicos son muy buenos, también con Zulgin luego al final es una recarga de mano brutal. Desatar a la bestia con Zulgin también nos va a dar el hechizo doble a la mano. También podemos usarlo con el disparo marcado que nos da más hechizos a la mano. No es una locura, un deck que tiene un valor, sobre todo en momentos altos de la partida, brutal. Y aparte, también mete muchísima presión en el early. Por lo tanto, es uno de los decks que para mí me gustan más de los que hemos ido creando durante estos días dentro del streaming para la expansión. No me excedo más con la explicación, vamos a ver cómo funciona y lo comprobáis por vosotros mismos. Vale, pues aquí estamos ya a puntillo de darle. Estaba en racha de victorias, he estado echando una partida con el cambio del garragil y he estado jugando otra partida con el brujo de fatiga que subimos el otro día. Os invito a verlo porque sinceramente creo que es un mazo que actualmente en el meta que tenemos funciona de lujo. Porque contra pícaro funciona realmente guay y contra guerrero bombas funciona de 10. Vale, a ver contra un pícaro. Lo que os he dicho, si el pícaro nos sale muy muy agresivo podemos tener problemas. Vamos a quitarnoslo todo. Tenemos que intentar salir con el robot mejorable. Sobre todo al principio de todo es bastante importante. Compañe animal no es malo. Si nos sale el robot mejorable, el 1-5 es ideal, ¿vale? Es la mejor carta que podemos tener en turno 2 con este mazo. Si os fijáis también juego con un Venomizador que lo había cambiado en su momento. Porque creo que el Venomizador tampoco es una carta ideal y además la necesitamos más en el late game que no para tirarla a tempo en turno 2. Vale, doble amenaza replicante. Esto es bastante bueno porque son bichos muy stickies. Por lo tanto, en turno 4 podemos tirar una y luego nos quedará seguramente algún otro al que tirarle la otra amenaza replicante. Lo ideal sería que el pícaro no pudiera salir en los dos primeros turnos y que de turno 1 no tirara nada y de turno 2 tirara como mucho poder de héroe. Si sucede eso, tendremos una buena salida porque ya entramos con el compañero animal y somos nosotros los que vamos a empezar a generar presión. A ver si hay suerte y puedo no hacer moneda y algo, así que directamente tire poder de héroe y fuera nos quedaría la jugada ideal. Va a tirar algo, mal rollo. Uh, preparación. ¡Lol! Va a hacer un Edwin Mancliffe ya. Va a hacer un Edwin Mancliffe, ¿en serio? Equipo de asalto, moneda Edwin. Ah no, uff. Ostras, que susto me he pegado, eh. Llegué a hacerlo y... Aquí me había pegado un destozo bastante guapo. Mira, ahí está el Garragil. Vale. No está mal. No es el mejor que nos podía salir, pero bueno, por ejemplo con Garragil es muy interesante para poder hacer tradeos con él. Aunque normalmente esto va a morir rápido. Tira moneda, a lo mejor se equipa el arma para poder tradearlo. Ladrona de los secuaces. Podría tradearlo con el Garragil, aunque creo que es mejor entrar aquí con una amenaza replicante e ir metiendo esbirros stickies para que él tenga que lidiar con ello. Ups, ese vendetta. Duele un poquitín, puedo entrar con la amenaza. Tendrá que pegar con la cabeza. Aniquilatrón, para luego. Amenaza replicante. A la vuelta podría hacer amenaza replicante junto con la Garragil también. Dependiendo lo que haga él. Ya os digo, la técnica pirotécnica, por ejemplo, un buen objetivo es la amenaza replicante. Muy buen objetivo. Otro buen objetivo es la spider bomb. Y por último, en enfrentamientos más controleros, el mejor objetivo es la cría mecánica 100% para la técnica pirotécnica. Así que vamos a ver, ahí está. Se lo quita de en medio. Normalmente estos mazos de picaro no tienen abanico de cuchillos. Está jugando la gente la versión así que es un poco más agresiva. Que juega también con el nuevo arma para luego poner ya directamente los nuevos piratas. ¡Uh! Juega con alfange. Cuidado. Cuidado que sí. Juega con alfange. Market shot. No lo voy a tirar todavía. Supongo que la mejor idea es entrar con amenaza replicante. Vamos a entrar aquí con el Garragil. Nos quitamos esto de en medio. Y vamos a cabeza de cuatro. El problema es tan... Si hace crecer mucho este arma puede llegar a ser un problema. Problema bastante serio. Aunque tenemos doble de satada a la bestia. Y al final con Zuljin no podría lidiar. Si llegamos a tirarle Zuljin a este pícaro le haremos bastante, bastante daño. Ahí nos tira ese agente. Me duele un poco. Aunque puedo tirar un desatada a la bestia. El problema más grande es este arma, ¿eh? Ese arma es el problema más grande que tenemos ahora mismo. Porque se va a estar curando de cuatro cada turno. Eso duele bastante. Tirar con disparo marcado no es un buen plan. El aniquil... ¡Uh! Aniquilatrón. Con esta cría mecánica es muy buena. Si no lo puedo esperar para la técnica pirotécnica. Intentar entrar ahora con un poco más de tempo. Para dejarle ahí una mesa un poco más problemática. Seguir presionando. Luego tendríamos, ya os digo, tirar cría mecánica junto con técnica pirotécnica. Le puedo hacer muchísimo daño a un pícaro. Es muy difícil que lidie con esto. Ahora mismo solamente tiene el pícaro el walk de plank para poder lidiar con ello. Ya no tienen las destripadoras poa vil. Y eso es muy bueno. Por ahora solamente se ha generado una carta de otra clase que tiene en mano. Es la única cosa que puede hacerme para que esa arma no la rompa. Vale, Capitán Verdetez también podía hacerlo. ¿Se va a meter copias del Capitán Verdetez dentro del mazo? Vale, no, Vendetta. Es una muy buena opción, ¿eh? ¿Meterse copias del Capitán Verdetez? Las mejores que podrías meter dentro del deck. Vale, supongo que hay un disparo marcado. Es un buen plan. Más garrágiles. Ya os digo, no tiene normalmente mucho área este deck. Trampa Culebras, Bengala. Bengala no me sirve. Bueno, Bengala no creo que juegue ningún secreto. Más dos de ataque inmune a una bestia vistosa a ese turno. Esto para garrágiles está bien. La trampa Culebras también está guay. También está bastante guay. Sobre todo contra el pícaro porque va a acabar pegando alguna vez con el arma, supongo. Entonces, lo más interesante es meter aquí la trampa. También para darle miedo. Para que él se piense a ver qué arma es. Y a la vuelta ya entro con cría y técnica pirotécnica. A no ser que me juegue algo que quiera matar con el desatada a la bestia. Tendremos que ver. Aunque normalmente no habrá nada que me interese mucho matar con el desatada a la bestia. Porque entrar con un 7-7 va a ser casi siempre mejor. A no ser que me juegue algo que tenga de matar sí o sí. A ver, coleccionista de caras. ¿Lol? ¿En serio? ¿Jugas con coleccionista de caras? ¿Es una carta de valor? Ahí está. No puede pegar con el arma porque si no pierde la carga, que es lo que le interesa no perder. Así que podría entrar con la técnica pirotécnica ya. Uf, engranaje bélico podría ir a cabeza y meter una buena hostia. Pero creo que es el mejor plan ahora. Meto la cría. Meto la técnica. Y como van a entrar aquí. Tres bichitos. Voy a tradear con los robots uno de las técnicas de caras. Bueno, uno de los coleccionistas de caras. Con el otro voy a cabeza. Y tenemos una jugada de tempo bastante fuerte ahora. Bastante, bastante fuerte. Ese aniquilatron molaría con otro... Opa. Wildeplan podría ser que lo tuviera, ¿eh? No lo tengo muy claro. Tiene ahí el arma 5-1. Operista. ¿Vale? Sorpresa. ¿Vale? El caminar por la plancha, lo he dicho. Estaría bien que no pudiera tirar ninguna de las cartas generadas. Vale, ahí estamos. Se nos viene triple trampa de culebras. Perfecto. Tengo aquí para meter también un engranaje... Engranaje bélico y meter una buena hostia, ¿eh? Eso puede ser muy interesante. Creo que sí. Uf, al ursatrón. Creo que sí, que se viene el hit a cabeza. A saco. Voy a meter el garragil y el ursatrón. Garragil y el ursatrón. Entonces. Voy a tratear con el de embestir. Con el resto vamos a cabeza. Seguimos presionando. Estamos teniendo un pelín de mala suerte porque no nos ha salido ningún chip cibertecnológico. Que nos iría genial para pillar un poco más de draw. Esto se había bugeado. Se había quedado el lince ahí un poco a la virule. Está 15 vidas. Nosotros a 25. Tendremos que empezar a abusar un poco del poder de héroe. Nos quedan cartas interesantes en mano. Este aniquilatrón sería ideal que tuviera... Que me robara un mechanical well para poder sacarle sentido. Un 7 vidas también estaría bien. Uh, rasgabrankia. ¿En serio? Tal cual. Para cargar el arma. Le da un más uno. Arma 6-2. Y... Puñalada para poder matarlo. LOL. Pero que te sale un 7-7, amigo mío. Puede ser que nos acordara. Son 7, 10, 11, 12, 13. Es letal. GG, bien jugado. Partida para nosotros. Primera partida. Vamos a darle... Vamos a darle otra para que veáis. Ya habéis visto un poco que es un mazo que genera amenazas brutales constantemente en la mesa. Vamos a ver otra partida. A ver si nos toca contra un enfrentamiento un poco más... Más diferente. Porque la verdad es que este pícaro de aquí era como... Es el pícaro que es así un poco más agresivo. Pero es como más a tempo. Si os fijáis, no hemos bajado de las 25 vidas. Así que hemos estado bastante bien. Solo ha podido pegar una vez a cabeza. Y en ese sentido estamos guay. Y vamos a ver ahora un enfrentamiento contra Hunter. Vale, Hunter. Esto es lo de siempre. El primero que gana la mesa es el que gana. ¿Vale? Estos enfrentamientos normalmente es lo más parecido a eso que existe. ¿Vale? Por lo tanto, desatar a la bestia de Niquilatron fuera. Lo ideal va a ser turno 2 robot para turno 3 meterle la amenaza replicante. ¿Vale? Zulgin en mano también es muy bueno. ¿Vale? En este enfrentamiento poder llegar a turno 10 y tirar un Zulgin puede ser ideal. Hace falta ver aquí si el oponente no puede hacer nada. Y nosotros sentamos con el robot y no puede tradearlo. Lo tendremos genial. Ahí está. Por ahora no hace nada. Pasamos turno. Si no nos tradea el robot inicial. Luego ya nos plantamos con un 4-6 en mesa. Que al morir saca microbots y la liamos bastante. Jabalí y los secuaces. Esta carta me gusta un montón. Lo he comentado varias veces. Me parece una carta súper interesante. A rezar que no puedo tradearlo, por favor. Por favor, señor, el admirín. No lo mates. No lo mates y déjame meter la amenaza replicante. Bien, no lo mata. Genial. Además, me va a dejar aquí tradearle perfectamente al Lioch. Y a partir de aquí ya nosotros somos los que planteamos la mesa. Es más, podría tirarle moneda disparo. Ojo, que con moneda disparo también me queda bien la mesa. Pero prefiero aprovechar el magnetismo ahora. Creo que sí. Moneda amenaza. Aprovecho el magnetismo. Porque luego ya puedo meter el chip cibertecnológico. Y sacaré 3 robots más de los tokens que salen. Eso es bastante interesante. Dependiendo también de lo que hiciera él. Pero creo que es lo mejor que podría hacerlo. Sigo teniendo también una bombaraña para magnetizar. O incluso para usar con el chip cibertecnológico en un par de turnos. Se tendrá que ver. El hispano marcado también es un cartón súper bueno. Depende un montón de su jugada para ver qué es lo que voy a lanzar. Ahora. Ahí nos entra con... Tirilosa. ¿Vale? Es una carta que no me ha acabado de convencer mucho de esta expansión, la verdad. Poder de ver... ¡Y va a cabeza! ¿What? Vas a cabeza. No entiendo nada a este hombre. ¿Qué haces? ¿Por qué ha ido a cabeza? A ver, que... ¡Ostras! Que una jugada que me queda es tradearle. Tirar el robot y el chip cibertecnológico. Y saco un montón de valor. Sinceramente. Pero ha tirado titilosa. Me ha dejado loquísimo. Meto la bomba y voy a cabeza. Son seis daños. Sí, sí. Pinta mejor, eh. Voy a ir de bomba y voy a cabeza. A tomar por saco, tú. Seis daños por turno. Mejor que el turno de robot... Y si sigue sin matarlo, a la vuelta se viene engranaje. ¿Qué ha hecho? No tiene mucho sentido eso. ¿Qué quiere? ¿Meterle ahora el disparo marcado? No le importaría tampoco demasiado. Puedo dejar un engranaje bélico en mesa. Junto con el uno de los uno a unos que salga. Y le voy pegando de seis más. No entiendo demasiado qué es lo que ha hecho ahí, eh. A ver, por ahora me queda claro que es un... Es un... Eh... Un hunter de bestias. Eso seguro. Lo va a ir a tradear, supongo. Puedo seguir metiéndole engranaje e ir a saco a por él. Hasta me gustaría mucho poder tirar el chip cibertecnológico. Pero oye, mientras me vaya dejando... Ir pegándole a cabeza... Yo estoy genial. Sinceramente, ahí está. Lo tradea finalmente. O tiene que seguir yendo face, ¿vale? Tradea. Se le queda un uno a uno. Va a tradear. Mira, haré una cosa. Lo va... Supongo que lo va a tradear. Si no tradea... Es decir, si tradea a uno y no me tradea a ninguno de los uno a unos, meto robot y chip. Si me tradea a uno de los uno a unos... Meto el engranaje. Ah, ha soltado a los perros. Qué cabrón. Ey, espérate. Esto me ha jodido, eh. Eso me ha jodido un poco. No esperaba, si he soltado a los perros ahí. Vale. Eh, mecánica well para luego. Vamos con engranaje bélico. Jugada de presión. Constantemente. Puede tirar ahí un matar. Pierde bastante parte del turno. Luego se viene la cría mecánica tranquilamente. Puedo hacer matar poder de héroe. No me importa ya tampoco en exceso. Compaña animal. 4-4. Le va a caer un disparo marcado. Sí, mira. Matar ahí. Vale. Le cae disparo marcado y robot mejorable. Seguimos estando a la par. Ambos. No me preocupan en absoluto por ahora. Disparo marcado. Dependido que me salga. Despel. Marca. Matar. O venganza a la selva. No sé cuál sería más interesante. Sinceramente. Creo que el matar. Por si me saca algo problemático con lo que no puedo lidiar. Aunque es difícil que le dé sentido al matar. Porque el matar solamente lo puedo sacar con bestias. Y solo tengo los Spring Pau y el animal companion. Krinalta. Uf. Duele. Duele esa Krinalta. Porque no puedo lidiar con ella. Con el disparo marcado. Chip ciber tecnológico. Voy a tirar cría. Y voy a intentar... Sacarla cuanto antes. Antes que me reviente demasiado con la Krinalta. Esta Krinalta me ha dolido mucho. 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 No tengo una forma de lidiar con ella. No sé que me salga Ciliax. Si tengo suerte y me sale Ciliax. Puedo sacar un Ciliax interesante de la 7-7 de la cría mecánica. Son 10 vidas. Si no en breves también puedo sacar a Zulgin. Que me da 5 de armadura. Y haría saltar todos los spells que he tirado. Podría ser un buen plan. Otra cosa que podría haber hecho. Que solamente haga la vuelta. Si no me tradea con la Krinalta. Se ha tirado el disparo marcado. Lul. Espérate. Va a matarme el 7-7. Creo que va a matarme el 7-7. Ostras. Pues sí. Le ha dado miedo la jugada del Ciliax. Le ha dado miedo la jugada del Ciliax. Y una carroñera. Lobo temible alfa. Tradea. Vale. Va a dejar aquí la llena. Ostras. Pues le ha dado miedo la jugada. Pues esto me coloca en muy buena posición ahora mismo. Me coloca en muy buena posición. Porque me da para tirar disparo. Marcado. Y seguramente tiene un Ursatron antes que un matar aquí. Primero voy con el disparo marcado. A ver qué sale. Disparo explosivo. Vale. Esa mesa es bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que tirarle el matar aquí? Nah. Me prefiero meter el Ursatron para buscar otro robo. Luego tengo ahí el disparo explosivo. Nadie se espera que pueda llevar el disparo explosivo. La puta de están que esto es a un esbirro y no es a un esbirro enemigo. Puede liármela luego con el Zuljin. Pero bueno. Tiene dos cartas en mano solo. Siete vidas. Uh, Krinalta time. Lo bueno está en eso, que no se espera. Porque ahora puede jugarme la Krinalta otra vez. Una trampa explosiva habría sido ideal. Va cabeza. Vale. Krinalta. Es un problema porque la explosiva ahí tampoco hace tanto. Ursatron. Vale, ese Zilliax es bueno. Zilliax es bueno. Sí, la verdad, ¿eh? Sinceramente es bueno. Lo más tan que no me da para el disparo explosivo. Pero me da para el matar. Por lo tanto, puedo ir con el Zilliax. Tradeo y mato ahí. Está bien. Seis de vida. Tiro el matar aquí. Luego podría entrar el Zuljin. Pero el Zuljin no me saca tantas cosas ahora, ¿eh? Metía los dos Market Shot. Que mataría dos de sus hienas. A ver si hay suerte y no tiene un matar para este Ursatron. Estaría bastante bien que no tuviera forma de matarme este Ursatron. Sólida. Ya me ha tirado los dos Matares, ¿verdad? Ya no tiene... ¡Oh! Desatada a la bestia. Qué pena. Qué lástima. Qué pena. Qué lástima y qué fuerte. Ahora son 12 daños. Otro Ursatron. Vale. Luego temible alfa. Puede caerle ahí en medio de un disparo explosivo. ¡Uy! Disculpad. Disculpad. Perdón. Vale. Listo. Vale. Tenía aquí abierto el WhatsApp web. Poder del bebé. Vale. Tengo un problema. Zuljin menta también en breves. Eso es bueno. Supongo que a ver, lo mejor que puedo hacer es esto. Voy a entrar con bomba. Voy a tirar un chip ciber tecnológico para que a vuelta me lo ponga también Zuljin. Siguiente turno tiraré Zuljin y saltarán un montón de spells y un montón de cosillas. A ver qué pasa. 8, 9, 10 daños. Me quedaría 4. Y tiene otra de esas que le saca un 5, 5 con embestir. Vale. ¿Y lo tiras? LOL. ¿En serio? Eso no se es muy... LOL. Y se lo ha matado. Pues espérate que me puede quedar... Me puede quedar bien la cosa ahora con un Zuljin, ¿eh? Me puede quedar bien la cosa ahora con un Zuljin. Quería 9 vidas. Venga, pues. A jugárnosla. Me da un mana. Me queda para tirar la bomba Goblin. Lo bueno es tan que aquí voy a poder traerle varias cosas. Chip ciber tecnológico. Nada. Disparo marcado. Me saco un spell. Moneda. Un matar. Mierda, y me lo he tirado a mí mismo. Ah, eso es una lástima. Vale, el disparo cargado es seguro que le he matado a otra cosa. Otro 9 vidas. Perfecto. Disparo explosivo. Me quedan dos turnos. Con dobles 7 vidas le bajo 14 vidas. Con dobles 7 vidas le bajo 14 vidas ahora. Ojalá no tenga daño directo. Ahí está una llena carroñera. Ahí. Le pone frenesí temible. Vale, no importa demasiado. Espérate que todavía puedo ganarle. Aún puedo ganarle, tú. Porque con los 7 vidas la lío bastante. Con los 7 vidas la lío bastante. Es un 7 vidas. Sale una cría mecánica. El otro tiene que ir con una bombaraña. Seguro. El otro tiene que ir con una bombaraña. Y supongo que aquí lo mejor es meter el ursatrón. Son 10. Daños a la vuelta y 5. Oh, no. Creo que no llego, eh. Creo que justo no llego. Creo que justo no llego. Creo que justo no llego por un pelo. La vuelta podría engranaje bélico, que son 5. Vale, va a arrastrar. Bueno, no. No tiene matar. No tiene matar. No tiene que tener nada con cargar. Compañero animal top deck me da letal. Compañero animal top deck puede darme letal. No, no ha salido, tío. ¡Qué lástima! Por un pelo, eh. Creo que sí, que es por un pelo. ¡Ah! Se ha quedado a 5. ¡Tú! ¡Qué lástima! Al límite. ¡Ah! Casi, casi, casi. Ese matar que me ha ido a mi propia cabeza, eh. No llega a ir a mi cabeza el matar. Seguramente lo habría ganado. Porque no le quedaba nada de daño directo. Un soltado a los perros como mucho. ¡Qué lástima! Al límite. Al límite. Vamos a echar a la tercera, va. Que ha estado muy bien esta partida. Una lástima me he quedado ahí. Vamos. Apuradísimo. Apuradísimo. Pero bien. Bien, bien, bien. Me ha gustado la partida. Ha sido complicadita, eh. Porque ha salido un pelín antes él que nosotros. Bueno. Nosotros hemos tenido la entrada antes que él. Pero ahí luego nos hemos encallado un poco. Y vamos contra un Druida. Vale. Druida tiene que ser uno de los enfrentamientos complicados. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba al principio. Sobre todo si es Tokens. Creo que Druida Tokens es un mazo que ahora mismo está demoledor. ¿Vale? Tiene que ser súper difícil lidiar contra un Druida Tokens. Y sinceramente lo he comentado hoy en Twitter. Y creo que el Druida Tokens es uno de los mazos. Si no el mazo a mi parecer más fuerte del meta actual, eh. Y mira que mucha gente piensa que es el Warrior de Bombas y demás. Pero yo creo que el Druida Tokens gana al Warrior de Bombas. Sinceramente. Porque creo que da más por saco. El llenado de mesa que tiene constante. No hay ningún mazo que pueda lidiar con ello. Es que no hay ni un solo mazo que pueda lidiar con ese llenado de mesa constante. Así que al Druida de Tokens o le ganas súper rápido y plantas mesa mucho antes y mucho mejor que él. O tienes un problema muy serio. Si tiene que usar el poder de héroe solo será genial. Porque aquí entro ya con el Venomizador y a por él. Venomizador y a por él. Luego en breve es también amenazar replicante y a seguir pegándole. Si hay suerte me roba un turno 3. Para el siguiente turno. Otra amenaza replicante. Bueno. Tengo doble amenaza replicante. Que eso llenará mucho la mesa de 1-1s. Sol Druida es difícil que lidie con ello a no ser que tenga flagelos. Los flagelos a mí me destrozan. Uf, espérate que no va a ser Tokens, eh. Hostia, si no es Tokens esto no puede matarlo de ninguna forma. Puede ser que lo tengamos súper bien en esta partida. El Druida no tiene removal de single target. No tiene ningún removal de single target. Y puede ser que aquí lo tengamos súper bien para ganarle. Wow, manipulador ignoto, en serio. Sigo yendo a muerte a por él, eh. Hostia, manipulador ignoto. No me lo esperaba para nada. A muerte, 9 daños. No me esperaba para nada un manipulador ignoto, sinceramente. Supongo que tiene tradear. Bueno, ahí sí que me fastidia un poco. Lo bueno está en que saco 6 crías ahora 1-1. Si tiene otro manipulador tengo un problema. Vale, tradea. 6 crías a él le caen 3. Yo voy a seguir presionando. Aunque si tiene un flagelo me fastidia. Si tiene un flagelo me puedo hacer mucho daño. Espero que no. Mierda, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis el flagelo. Vale. Tampoco es demoledor esto porque sigo entrando con la cría mecánica. 3. Y que va a curarse. Toca de sanación, vale. Es mazo de curas de Druida. Vale, no voy a entrar con el desatada a la bestia. Supongo que es mejor entrar por ahora con la cría mecánica. A ver cómo lidia con ella. Ese manipulador hipnoto me ha fastidia un montón. No me lo esperaba para nada. Pero para nada. Sorpresa, amigo mío. Me lleva una buena sorpresa. Así que es cierto. Sopardo embrujado. Vale. Qué lástima con el desatada a la bestia. Justo no llegue a matarlo. O sea que puedo meter aquí una técnica pirotécnica perfectamente. Meto técnica pirotécnica. Meto ursatrón. Ah, qué lástima va a poder tirar técnica y desatada a la bestia. Si no le limpiaba esto. Zuljin. Bueno, ahora mismo tampoco le saco mucho sentido al Zuljin. Voy a tradear. Cuanto antes saque los 7-7 es mejor. Lo he dicho. Es una generación constante de recursos este mazo. Aparte de la vuelta ya me entra también el desatada a la bestia. Que luego con Zuljin también entrará dos veces. No he tirado ningún spell todavía. Los 9-lives suelen ser de lo mejor. Que puedes tirar de hechizo. Luego con el Zuljin también se comban un montón. Te dan cartas en mano. Sacas muchísimo valor. Este mazo es una generación constante de recursos. Es muy interesante. Si el meta se asienta en algo controlero. O algo a tempo. Creo que pocos decks pueden tener más tempo que este Hunter. Sinceramente. A ver que hazlo. Tiene difícil. A no ser que tenga. Bueno, es que ni que tenga otro manipulador ignoto. Porque es que tampoco lidia con los 7-7. Técnico de control mental podría tener para fastidiarme. Con otro flagelo. Tampoco me haría excesivo daño. Con otro flagelo. Un 7-7 se me quedaría seguro. Se ha curado 8 vidas ya. Por lo tanto tiene... Tiene los activadores realizados. Vale, tradea ahí. Supongo que con el oso va a tradear el 3-3. Supongo. Oh, sí, con melón jugoso. Lol. Qué roba. Una carta. Dos. Y aullido feroz. Vale. Supongo que va a tocar entrar aquí con el desatar a la bestia para tradear esto. Ursatron y chip. Mira, voy a tirar un chip cibertecnológico, creo. Es interesante para luego Zulgin también. Por el resto voy a por él. Vale. Lo tenemos a 12. Tenemos a Zulgin a la vuelta de la esquina. Tenemos para la vuelta 0-3 a la bestia y tirar Ursatron. Antes incluso que la cría mecánica, supongo. No hay ninguna jugada que prefiera meterlo. Problemas tan por 7-8 y no de manás que se habrá robado con el psicomelón. ¿Qué estilo de mazo puede estarme jugando? Uno de málegos. No lo sé. No lo descubriremos porque la partida es para nosotros. Voy a mirar cuánto rato llevamos de grabación. Si llevamos media horita. 29 minutos. Venga, va. Vamos a echarle una última partida. Tanto si ganamos como perdemos. Vamos a echar la última al menos que podamos decir que hemos llegado a rango 7 en el vídeo. Ya veis que las partidas con este deck son relativamente rápidas. Me gustaría mucho ver un enfrentamiento contra un warrior. Para que podáis ver contra uno de los mazos que más se está viendo en el metagame. Así que si sale contra guerrero, perfecto. Para que veáis también que contra este deck funciona realmente guay. Ahora es cuando. Pierdo, ¿no? La partida que es lo típico. Que me pasa siempre. Que digo una cosa que funciona bien y justamente esa partida la pierdo. Voy a quedar con la amenaza replicante. Un mazo en una carta bastante sticky. Cría mecánica y compañero animal también van a ser muy buenos. La cría mecánica contra el warrior es demoledora. Le cuesta mucho lidiar con ella. Y además, si consigues sacarle el valor de ir tirando las cartas de las 7 vidas. Le va a deber mucho al warrior. Si es un poco más agresivo. Si yo nos podría dar un poco más por saco. Ahí está el 7 vidas. Entonces, si robamos 7 vidas, normalmente no tiramos nunca la amenaza replicante a mesa. Bueno, sí. Pero sobre todo si queremos llegar hasta el Zulgin, ¿eh? Si queremos llegar hasta Zulgin no solemos tirarlo porque no es una buena idea. Uf, aniquilatrón. Ostras, eso va a ser bueno. Voy a esperarme. A la vuelta hago compañero. Luego turno 4, tiraré la amenaza. Y luego turno 5, moneda y aniquilatrón. Si es que no me he robado ningún otro robot. Que va a ser raro, ¿eh? Porque si el mazo está centrado en robots va a ser complicado. Compaño animal, a ver si hay suerte y me sale el de cargar para matar el ELEC. Sería genial. Porfa. Bueno, esta ya tampoco está nada mal. Un 4-4 le va a costar lidiar con él. El problema es que va a meter dos bombas ahora dentro del mazo seguramente. Ah, no, Wargen, espérate. Todavía no las mete. Ojo, cuidado. Vale. Venga, un market shot. Disparo marcado. Otro chip cibertecnológico. Estoy por cambiar uno de los chips cibertecnológicos del mazo porque me gusta mucho como robo final. Pero a veces se me están estancando incluso demasiado dentro del deck, la verdad. No sé si va a ir a tradear esto. Va a meterme bombas. Darius Crowley. Tradea. Vale. No sé que me queda mal del todo aquí tirar una amenaza replicante, sinceramente. Uf, otros 7 vidas. Ostras, pues sería muy bueno aquí también meter una cría mecánica ya, eh. Y luego empiezo a sacar 7 vidas. Creo que sí. Voy de cabeza. Voy de cabeza con una cría mecánica. Tradeo al Darius para que no me pueda pegar. Y a partir de aquí, esta cría mecánica, a ir sacándola con 7 vidas y liarla parda. Fijaros que es, no, no es la única que he sacado con último aliento. No, podemos sacarle un valor de la hostia. Ciliax, vale. Ciliax, vale. Va a tocar pegar ahí. Dar los 7 vidas y le va a dar mucho por saco. Ahí está. Primer embate. Seguramente le caiga ahora un ejecutar. Si no va a cabeza, me va muy bien. El problema es si va a cabeza e intenta ganarme de forma agresiva. Me podría dar un poco por saco con las bombas si tiene suerte. Sí que va agresivo. Va a tirar camorra, entonces. Si no, no tiene sentido. Ahí está camorra. A ver si hay suerte. Y se queda uno mío. Si se muere ese, está bien porque me suelta las 3 amenazas replicantes. Y luego con el 7 vidas la lío igual. Vale, se le queda el elec. Por lo tanto, entramos con el 7 vidas. Sacamos la cría mecánica. Entramos con el robot. Y vamos a pillar el chip cibertecnológico para pillar copias. Y todo a cabeza por ahora. Para sacar nuevos robots. Estamos a 13. No suele tener mucha presión, mucha más presión el guerrero que lo que me acaba de hacer. Porque no me ha metido todavía ni una sola bomba dentro del mazo. Y tiene esa 7-7 con la que lidiar. Mecalibur. Me está dando miedo, eh. Ah, no, mira. Uh, va a tratear. No, va a cabeza. Me está dando miedo porque me está empezando a meter cosas dentro del mazo y puede ser un problema. Como me rube justamente una de las bombas, tengo un problema serio. Ahí tengo a punto también a Ciliax. Tengo a puntito a Ciliax. Eso ahí le daría mucha armadura si me lo cargo. Otra cría mecánica. Sí, tengo que tratear esto, tú. Me está dando por saco, eh. Aniquilatron y a cabeza. Bueno, podría haber visto cuál es que me salía por si me salía un Ciliax. Siempre puede salir un Ciliax de cualquiera de estos. Es el único robot. Y hay otro robot de sanación también. Uno que tiene robo de vida. Pero que es Contown. No tiene en vestir ni nada. Buah, como me salgo una bomba, pierdo. Tres cartas entre 21. Una séptima parte. No es tan fácil robarme una de las bombas, pero... Con cuidado. Vamos ahí con cuidado. Vale. Tenemos que ir con mucho cuidado ahora. Maestro Destructor. ¡Wow! El Dr. Boom. Cuidado. Cuidado en serio, te lo digo. Bueno, bien jugado. Espérate, amigo mío. Que todavía no está todo dicho. ¡Lol! ¿En serio? ¡Venga, vamos! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! ¡Ah, qué lástima! ¿Veis lo que os decía? Digo que un enfrentamiento es favorable. Porque en serio os lo digo que es favorable. Es muy favorable. No había perdido apenas partidas contra Warrior. Pero cuando sale mal, pues sale mal. Además, me ha ido presionando demasiado en el early. No he podido lidiar con él. Sobre todo lo guay que tiene este enfrentamiento es que puedas salir con un poco de tempo. Y normalmente los guerreros no tienen suficiente como para poderte lidiar con toda la mesa. Pero, joder, este de aquí me ha costado bastante ganarle la mesa. Y ha sido complicadete. Pero bueno, dejamos el vídeo por aquí. Vamos a cambiar de cámara, chicos. Pues ya está. Aquí os he traído este mazo de Hunter. Que hemos perdido dos partidas y hemos ganado dos. Una lástima de esta última partida. Porque en serio os digo que, sinceramente, contra el guerrero funciona realmente bien. Lo hemos visto en los streamings. Lo hemos visto en las estadísticas que tengo yo montadas del mazo. Y realmente es un deck bastante guay. Ya os digo, tiene una cantidad de tempo y una forma de meter amenazas constantemente en mesa. Que muy pocos mazos pueden lidiar con ellos. Solamente, de normal, pueden lidiar con ellos los mazos que sean realmente agro. Y entren en mesa antes que tú y no te dejan extenderte un poquitín. Pero ya habéis visto que el mazo funciona súper rápido. Además, por suerte, no tienes que pensar demasiado dentro de este deck. Porque casi siempre la idea es tirar la carta que veas que tiene más valor de tu mano. E intentar coger la carta de mayor coste de tu mano. Y pum, soltarla en mesa. No hay que tomar unas decisiones realmente difíciles. Pero sobre todo es muy interesante tener en cuenta en qué partidas te interesa tirar últimos alientos. Para que luego el 9 vidas de tirado con Zuljin saque unos efectos en específico y demás. Pero eso ya son como formas avanzadas de jugar que te va a pasar una de muchas partidas. Porque pensar en un Zuljin en cierta partida. Porque ves que se va a ir a una partida muy larga. Y entonces intentar solamente tirar como último aliento las crías mecánicas para sacar 7-7 cuando entre Zuljin. Aparte, sacar los 5-5 con embestir. Es decir, tienes que tenerlo bastante en cuenta y tienes que buscar en ciertos momentos hacer este tipo de combos. Pero no es lo normal. Lo normal es que sean partidas así en las que vas a tempo y el oponente tiene tanta presión y tantas cosas con las que lidiar. Que al final se vuelva un poco loco, no pueda con todo y le acabemos reventando. Poco más primero y parte. Os dejo aquí con este vídeo. Ya os digo, de aquí a un par de días volveré a subir el siguiente troll Petitif. Que además, os dejo que me dejéis en la descripción cuál queréis que sea. Es decir, de los mazos que quedan. Ya hemos subido Brujo y hoy Cazador. Pues de los mazos que quedan, cuál queréis que sea el siguiente y lo grabaré entonces. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo. Y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chicos. Chao.